Nunca pensábamos tanto que se ha hecho y se ha logrado. Muy bueno el alcalde que tenemos, tenemos que aprovecharlo para que Cunco surja, porque se está viendo lo que está haciendo y lo que él siempre ha dicho, siempre se consigue. Es un alcalde muy bueno, muy humanitario, con toda la gente igual, no tiene color político, no ayuda al que sea. Gracias.